Esta semana se dio a conocer el primer avance de la esperada docu-serie de Netflix del príncipe Harry y Meghan. Desde entonces los fans se han estado preguntando, ¿cómo reaccionaron los príncipes William y Kate? El tráiler se lanzó justamente cuando los príncipes de Gales comenzaron su visita a Estados Unidos, la primera al país en ocho años. Ahora, la editora en temas reales de la revista Hello, Emily Nash, dijo que William y Kate tendrán preocupaciones sobre lo que se mostrará en el proyecto de Netflix. Creo que todos en el equipo de los príncipes de Gales están muy enfocados en el evento Earthshot. Esa es la razón principal por lo que están en Estados Unidos y algo en lo que han trabajado por 18 meses, dijo Nash. Así que estarán muy decepcionados al ver que la atención se va hacia otro lado en ese momento. Estoy segura de que habrá preocupaciones sobre lo que se verá en el documental, continuó. Nash agregó que, sin embargo, William y Kate seguramente lidiarán con el asunto y se mantendrán firmes a sus compromisos reales. Es increíblemente difícil. Son miembros senior de la familia real y se les conoce por no comentar sobre cosas que se ven en los medios, concluyó Nash.